Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me da gusto que podamos platicar hoy. Y realmente el tema de interés es que me platiques un poco de por qué escogiste RDI para trabajar con tu hijo dentro del espectro del autismo. Sí, mira, yo no escojo RDI porque en ese momento, cuando yo estoy en crisis buscando una respuesta para remediar a mi hijo, y también a veces para curar, porque estábamos en esa época de querer curarlo, RDI empiezo a darme cuenta que me empodera como mamá. Una de las cosas que nos pasa cuando estamos recién diagnosticados, los papás es que perdemos la competencia y vienen las dudas de qué va a pasar conmigo, cómo le voy a hacer. Digo, no es que te dé miedo tu hijo, pero como que te da esa ansiedad de, ahora estoy en mi casa y no hay nadie y yo sé que tengo que cuidar con él, y qué hago con él, ¿no? Entonces nada más estás compensando por él, siguiéndolo. No estás haciendo mamá, no estás haciendo el labor que tú querías hacer cuando decidiste tener a tu hijo, ¿no? Y RDI para mí fue en ese momento el ingrediente que me empodera para sentirme mamá otra vez y para darme cuenta que mi hijo podía llegar a su máximo potencial, ¿no? Y bueno, obviamente además de empoderarme, pues no hay, no tenemos ni tanto dinero ni tanto poder para llegar a todos lados, para decidir hacer todo lo que uno quisiera para su hijo, ¿no? Y RDI entonces me daba cuenta que en vez de invertir en mi hijo, invertí en mí. Y cuando inviertes en ti, es muy diferente porque ya no tienes la necesidad de tener a otros profesionistas. No significa que no los necesites, pero la responsabilidad que hay en ti otra vez. Y en el buen término de responsabilidad, ¿no? De tú eres la mamá y tú puedes elegir por tu hijo y yo me siento empoderada y me siento capaz de poder educar a mi hijo a partir de las vulnerabilidades que tiene, ¿no? Es interesante porque es una de las cosas que realmente distingue al programa de RDI. Yo pienso también que el empoderar a los papás, regresarles su papel de padre de familia para educar a un niño con autismo, que no es fácil, ¿verdad? Y tener esas herramientas y poderlas hacer de forma consciente es un super plus, ¿verdad? Y yo siempre pensé igual. Yo cuando buscaba también, en mi caso, con mi hijo con autismo, cuando buscaba una ayuda, ¿verdad? Al inicio o algún tipo de terapia o algo, yo buscaba algo, alguien que me enseñara a mí. Esa parte que alguien se adoptara a enseñarme a mí como mamá, porque al fin y al cabo yo soy la que voy a pasar más tiempo con él y la que quiero formar la relación con él. Realmente, igual como lo platicas, a mí me pasó muy similar. Además de que yo siempre me preguntaba, bueno, en la vida de las personas con autismo, ¿cómo yo puedo ayudar, hablando de mi hijo, cómo yo puedo ayudarlo a mejorar su vida, a ser más independiente, a ser más, no hacerle las cosas por él, sino a que sea más autónomo. Y autonomía en términos de su propia mente. Exactamente. Eso fue la otra pieza clave para mí en por qué escogí RDI. Porque para mí era muy importante trabajar en esas herramientas mentales. Porque era lo que de aquí a 20 años, cuando él tuviera 20 años, era lo que lo iba a hacer más independiente en cuanto a resolver problemas por él mismo, en cuanto a empezar a planear y obtener sus propias metas, a tener un sentido de agencia, todo eso que a lo mejor uno como padre de familia lo oye muy lejano. Pero el hecho de que él empezara a tener su propia influencia en su propia vida, es completamente en el apartado de independencia que era mi meta número uno. RDI está tan sistematizado, o sea, está tan estudiado de la manera neurotípica de cómo crecen nuestros niños, que no tienen ningún otro problema. Entonces nosotros como papás, intuitivamente vamos educándolos, nos vamos relacionando, ¿no? Pero entonces, ¿cómo que te empodera RDI? Pues es que te empodera porque te da herramientas de manera consciente, que es una palabra que dijiste, que para mí me hizo ahorita también mucho clic, es ya no usas nada más la intuición, porque la intuición la tienes, pero tu hijo no la tiene, ¿no? Y entonces a la hora de que tú ya empieces a darte cuenta de que tu intuición va a ser de manera consciente, de manera más pensada, de manera más planeada, pues surgen más herramientas y surge más empoderamiento, ¿no? Y la otra cosa que también me gusta que digas es, pues sí, también todos, yo creo que buscamos la independencia, que es lo primero que te preguntan, ¿qué quieres que llegar con tu hijo? Y tú te dicen a que se independice, pero luego tenemos muy confuso la palabra independencia contra la palabra autonomía, porque la autonomía no te da independencia, y tú dices, ya la independencia ya viene más con el desarrollo mental. Cuando uno habla de herramientas mentales, y yo como mamá al inicio decía, pero, ¿cómo? ¿Cómo vamos a construir esa forma de pensar en donde él pueda influenciar su propia vida, tomar sus propias decisiones, por muy pequeñas que sean, pero que vengan de él, ¿verdad? Y nos olvidamos de una parte grandísima que también está afectada, que es mi yo, mi propio desarrollo del yo y mi autoconciencia. Y a mí esa parte me hizo mucho sentido con RDI, cómo el ayudar a mi hijo a que fuera consciente de sus propias emociones, a que fuera consciente de sus sentimientos, y todo, mientras más iba siendo más consciente, más él podía tomar sus propias decisiones. Era como una cadena, ¿verdad? Y esa autocomprensión realmente de saber quién eres, qué te funciona, qué no te funciona, cómo reaccionas a una cosa, o se tiene que experimentar, se tiene que vivenciar. Es a través de una experiencia. Esa parte también se me hace algo, distintivo del programa de RDI. Entonces, empezando, como tú dices, con objetivos ya desbaratados del programa de RDI que te ayudan a llegar a esos pasos. Pero muy importante eso de autoconocerse, porque en el momento en que tú te autoconoces y te das tu propia autoalimentación, empiezas a darte cuenta que cuando tú te influyes en ti misma y empiezas también a influir a las demás personas, ¿no? Y en el caso de estos niños que tienen estas vulnerabilidades, pues ahí, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si puedo influir en mi hija de cuatro años, ¿por qué no puedo influir en él, no? Pero como ya te están dando esas herramientas para que tú mismo te das cuenta cómo piensas, cómo se desarrolla tu toma de decisiones, cómo es que tomas la decisión de minuto a minuto y te vas dando cuenta que lo estás haciendo pues de manera consciente, empiezas a influenciar a tu hijo y dejas de compensar. Tiene muchos obstáculos, pero que podemos aprender también de nuestros propios obstáculos, que no hay una respuesta correcta, no hay una... o incorrecta, sino que al contrario, nunca sabemos qué va a pasar y eso es lo bonito también de que me gustaba de RDI, que no tenía que esperar una instrucción, o sea, que él me respondiera por una instrucción específica, sino que viera cómo él, desde su comunicación no verbal, podías ver cómo su mente ya estaba empezando a... a... sí, a trabajar, ¿no? A pensar, a... a planear, ¿no? Sí, no es algo que sucede de la noche, de la noche para el día y para mí, como mamá, el hecho de saber que a su propio paso, con sus propias fortalezas y oportunidades, él puede ir aprendiendo de sí mismo y cómo interactuar con los demás, es una puerta grandísima que se abrió, es un crecimiento de la persona, ¿verdad?, que le abre posibilidades porque está basado en sus propias experiencias, está basado en traducir esas experiencias a algo, ¿verdad?, que él pueda planear, que él pueda proyectar. que nos cueste trabajo de, ay, si me meto y me invierto en mí misma, pero va a ser mucho trabajo, ¿no? Pero la satisfacción que se da después de varios años y que después, no es que compares con otras personas o con otros niños, pero cuando ves que tu familia, no nada más él, que tu familia es feliz, que tu familia, que puede salir afuera, que ya el autismo ya pasó a segundo plano, es una satisfacción, y dices, ¿valió la pena todo el esfuerzo que me estoy haciendo? Y vuelvo a lo mismo, no significa que necesitamos otros terapeutas u otras extensiones, claro que se necesitan, porque además hay otros problemas del autismo, ¿no?, que uno va teniendo, pero el hecho de que la responsabilidad va cayendo en ti y que tú vas enseñándole a construir sus herramientas mentales y que él mismo empiece a tener esa motivación de seguir queriendo por él mismo, irse adelante. Creo que tocaste el punto clave de por qué RDI, porque construye la motivación interna para seguir aprendiendo de tu medio ambiente y de ti mismo. Exactamente, y ahí está la clave de la independencia es que ellos tomen la decisión, porque yo creo que todos queremos ser felices y queremos que todos nuestros hijos, porque yo creo que tienes, bueno, tú tienes otra niña, yo tengo otras dos niñas y por supuesto que mi respuesta de siempre es que mis hijas sean felices, pero también quiero que sean felices a través de sus propias decisiones, a través de sus propias experiencias y cuando vi que lo podía hacer aunque tenía que hacer más trabajo y que RDI me daba la fuerza, ¿no? Me daba, vuelvo a repetir, las herramientas, me empoderó y que de verdad te da la esperanza de que si lo pueden lograr hacer también igual que tus hijas, pues es otro cambio de vida y además y ese cambio no es un cambio de que dices ya ahora vamos a trabajar así, no, es nada más es como redireccionar el estilo de vida de tu familia sin quitar la esencia de lo que es, ¿no? la parte familiar que hace que seamos únicos como familia, ¿no? Yo creo que en resumen se resume en esos dos puntos que es un programa que ayuda a trabajar herramientas mentales, cognitivas y emocionales para el desarrollo del niño a través de los papás. Exacto.